Fabuloso y espectacular concierto jamás antes lanzado en el rock board. Ahora, la producción más impresionante del año, con un gran artista en un gran concierto. Para el mundo entero, aquí está Juan Gabriel en el rock board. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Viva la música! 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 La gloria a todo lo que vivíamos, Dios, ella lo ha despertado. La gloria a todo lo que vivíamos, Dios, ella lo ha despertado. La gloria a todo lo que vivíamos, Dios, ella lo ha despertado. La gloria a todo lo que vivíamos, Dios, ella lo ha despertado. No encontrarte más, porque puede ser que al no verme vayas a sufrir, vayas a llorar. No encontrarte más, porque ya no habrá otro congollón que te quiera y que te dé su amor. ¡Vamos! 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 y 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 Si todavía me extrañas, para volver contigo Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, eterno, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos, yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez ¡Gracias! Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Unido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Haya que el amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Ante noche pensando Y ahora tú puedes darme Recordar lo que tú me habías jurado Que jamás en la vida me ibas a dejar Fue muy triste recordar todo el pasado Que sufrí demasiado por tu culpa Las traiciones y desprecios que me hiciste Me juraste que me amabas y fingiste Pero al fin con el tiempo te olvidaste Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene Hay otro amor rojo Y si le da la gana pues que le aproveche Pero no me pidas que te vaya y olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide 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 Y le dije, oye tú, ¿no es que te crees que soy tu tonto? ¿Qué? Y me dijo que cree, pero si él es mi papá ¿Quién se quiere casar conmigo? Pues conmigo se van a casar ¿De quiénes quieren que sea sus queridos? ¡Trueba el papiro! Pues ya saquenme de trabajar ¡Marianchi! ¡Marianchi! Quiero que me regalen un sonrisa y le pude esos aplausos para lo mejor de mi país ¡Marianchi! 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 que mañana serán recuerdos si nosotros no tuvieramos casados aquel tiempo no te lo confuses no estarías ni llorando lo que no es el diablo que yo te pude caer cuando te pude caer cuando te pude si nosotros no tuvieramos casados aquel tiempo no te lo confuses no estarías ni llorando por aquel video porque yo te pude caer cuando te pude y cuando te mantuve pero tú te abandonas te pude y cuando te pude y cuando te pude y cuando te pude y cuando te pude y yo noche a la noche caray noche a la noche caray noche a la noche ahora soy yo y mi vida feliz por ver un hogar por donde perdí después 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 yo te olvidé nada no me lo puedo hacer que nada por mí que nada por mí que nada por mí que nada por mí pero ya se me acabó pero ya se me acabó su marido la celaba conmigo y con otros dos una noche que le amaba su viejo no sorprendió ay le dio cinco balazos a mí de milagro no el mariachi preguntaba el mariachi preguntaba Alberto Bosque pasó hoy te pasaba hoy te pasaba y me pasaba por eso me enamoró yo trataba una casaca por ser buena en el querer pero con lo que ha pasado pues ya no lo vuelvo a hacer quiero platicarles a todos lo que a mí me sucedió otra vez me engañaron como a un niño eso fue lo que pasó bien me acuerdo de esa tarde cuando yo la vi venir me saludó como siempre y me preguntó así oye vida de mi vida que tienes mucho rato aquí yo le contesté amoroso siempre esperaría por ti nos miramos nos abrazamos y nos besamos y luego nos fuimos a bailar lamento mal pensado y entonces le pregunté y entonces le pregunté ¿Quieres casarte conmigo? y sorpresa le causé tengo que hablar con tus padres y ella me contestó no te preocupes mi vida con ellos hablaré yo y aceptaron sus padres y la moda se aplazó mientras que se cumplía el plazo cuando ella se fue a Nueva York según me platicaba su hermana la menor que con otro ahí andaba y que era mejor que yo regresó al pueblo con otro se casó vino de luna de miel se imaginan como estoy ojalá pronto se larguen pues no puedo soportar que me pongan en mi cara con quien se vino a casar esto es todo amigos en ella no hay que creer anden con mucho cuidado no les vaya a suceder aunque con el tiempo y también la abandonaron que bueno que una vida feliz y desgraciada que bueno muy sola muy triste la que está que bueno y sin dinero sin él sin mí sin nada caray y sin dinero sin mí sin nada y todo por casarse con un rico hoy sabe que el dinero no es la vida y la felicidad pero muy tarde caray lo has comprendido lo has comprendido ahora soy yo quien vive feliz por mí un hogar cuando te perdí después después no puedo hacer ya nada por ti ya nada por ti ya nada por ti ahora soy yo quien vive feliz formé un hogar cuando te perdí después no puedo hacer ya nada por ti 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 Me da su punto en su manera Si es que puedo Lero, 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 lero Yo quiero que me comprendas Lo que ahora voy a decirte Más espero que me entiendas Que no es mi intención herirte Resulta que ya no te quiero No preguntes el motivo Ay, ni yo mismo lo comprendo Pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Yo quiero que te enamores, que encuentres muchos cariños Y también que me perdones por no querer nada contigo Pero antes de decirte eso, lo pensé y varias veces Ay, que por ti ya nada siento y que te engañe y no mereces ¿Por qué? No sé, no sé por qué realmente tu amiga no me interesa Tu amiga no me interesa, tu amiga no me interesa No sé por qué realmente tu amiga no ya no me interesa Tu amiga no me interesa, tu amiga no me interesa Un aplauso para la seguridad Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste lo sé, es muy triste lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer si yo Ya no siento más amor Pero de repente se acabó y vi Es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé, lo es muy cierto que amé Pero ahora ya ves, ahora ya ves, ya no Por algún tiempo sufrirá, yo lo sé Pero alguien tendrá y te dará tu amor Tarde o temprano tú Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le eché, nunca le uní Nunca le echar y nunca le dañe su amor Para que nunca te abandone Debe tener amor sincero Y cantar a acabar con las traiciones Debe decir adiós primero Como yo Ya no siento más amor 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 Ya de repente se acabó y vi Es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé, lo es muy cierto que amé Pero ahora ya ves, ahora ya ves, ya no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien tendrá y te dará tu amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le eché, nunca le uní Nunca le dañes y nunca le dañe su amor Para que nunca te abandone Debes tener amor sincero Y para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo 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 Donde estés O lo siento Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy Cuando vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te voy a pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ven mi vida Te la doy Te la doy Te la doy Pero no me dejes No me dejes tú Te lo pido por favor No me dejes tú No me dejes tú No me dejes tú Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Yo no te voy a amar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, tú quieres mi vida Pues te yo te la doy Pero no me dejes nunca, no me dejes nunca Gracias por venir, te lo pido por favor Muchas gracias por haber estado conmigo Pero no me dejes nunca, no me dejes nunca Te lo pido, te lo pido por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!